Estamos en el Sonorama, en Arrano del Huero, en la carpa de kilómetro cero de la LOS Magazine y estamos con M&DJ. Pinchaste anoche, ¿qué tal te fue? Bueno, la verdad es que el público respondió bastante bien, lo que pasa que tuve unos problemillas un poco de sonido y me hicieron no disfrutar la sesión al 100% como suelo hacer en la mayoría de los casos. Pero bueno, bien, contenta, la verdad es que por lo menos salió bien. La gente se divertía. Sí, la gente respondió mejor de lo que esperaba, teniendo en cuenta que yo estaba como un poco frustrada, ¿no? Por es que no me escuchaba nada bien, pero bueno, bien. ¿Y cómo es diferente tocar en un festival como Sonorama comparado con algo con Too Many DJs o festivales más electrónicos? Bueno, la verdad es que nunca comparo un festival con otro porque siempre, o sea, al final quien manda es la gente, ¿no? Y el cómo conectes con ellos da igual el tipo de festival, o sea, ya sea donde sea, el secreto es encontrar la fórmula adecuada para hacerles bailar o hacerles sentir lo que tú quieres transmitir. Pero no importa el tipo de festival que sea o el tipo de público que sea, cuando tú estás dispuesto a querer comunicarte con ellos. Entonces creas tu propio ambiente con la sala. Claro, en eso consiste mi trabajo, en crear mi propio ambiente a través de la música de otros. Ganaste un premio importante el año pasado del Mejor DJ de 2010. ¿Lo has notado como un cambio? Sí, la verdad es que es una cosa que me ha favorecido en todos los sentidos. Es algo que no me esperaba porque, no sé, siempre pienso que se me quedó un poco grande. Pero bueno, súper dispuesta a continuar a seguir adelante y a superar todos los obstáculos que vengan en el camino. Y bueno, quiero ir paso a paso, poco a poco, pero bueno, muy contenta y disfrutando a tope. ¿Y crees que tú personalmente has cambiado algo después del premio? No, la verdad es que no lo creo, para nada. Has estado varios días, tocaste anoche y sigues en el festival. ¿Quién te interesa ver ahora? Pues quería ver a la orquesta peligonera, pero me los he perdido. El colombio asesino, quizá, me apetece ver bastante y shout out louds también. Que te quedan poco para ellos. Sí, estoy aquí, pero no pasa nada. Ya terminamos. Te quiero hacer una pregunta de tus tatuajes, que te di por ahí, di tus tatuajes y te señalé porque me gustaban. ¿Tienen un significado especial? ¿Las coleccionas? Explícame un poquito. Todos tienen un significado muy especial para mí y cada uno representa algo en mi vida. Por ejemplo, este fue el primero que me hice y me lo hizo un chico al que quiero mucho. Y no he tatuador ni nada, pero dejé que me tatuase él porque quería llevar algo suyo. Y significa las vueltas que voy dando yo en la vida para lograr mi objetivo, que sería este o mis sueños. Bueno, luego llevo este, que sería un poco lo que estoy viviendo ahora. El mundo de la música, el amor por la música, la espiritualidad, el caos y el extenso. Así que es como mi misión en la vida, hacer que la gente baile. ¿Enseñanos el cuello y explica esto? ¿Se ve? Vale. Este es un tatuaje interactivo porque me lo voy rellenando según voy viviendo cosas. La primera línea es la línea del amor, la segunda es la de la magia y la tercera la de la experiencia. Entonces cada vez que voy haciendo algo pues me lo voy rellenando. Y bueno, luego tengo aquí una... Y va a poner la micrófona. Estas son las piernas de Michael Jackson. Y luego, bueno, este que pone Music Sounds Better With You, que es una canción de Stardust. Y luego aquí llevo el Triforce del juego Zelda. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y tus explicaciones. Te dejo ir a ver a los Shout Out Louds. Bueno, muchas gracias sobre todo por invitarme. Y nada, soy MDJ y un saludo para el Sonorama y para la 2 Magazine. Muchas gracias por esta oportunidad. Un beso. Muchas gracias a ti.